Música Hace casi un año, Nair Galarza mataba de dos tiros a su novio, Fernando Pastorichó. Hoy, ya condenada a perpetua y presa en la cárcel de mujeres de Paraná, tiene una nueva relación con un detenido, se trata de Matías Caudana, hijo de un conocido líder narco de Entre Ríos quien se encuentra detenido a la espera de una sentencia para él. Pidieron cinco años de prisión, para su padre y para otros 19 presuntos integrantes de una organización delictiva, mira más, Nair Galarza desde la cárcel, si no estuviera acá, estaría en un lugar peor. El abogado de Matías, Augusto Laferriere, le confirmó al diario Uno de Entre Ríos que hizo una presentación ante el Tribunal Oral Federal de Paraná para que autorice los acercamientos entre su defendido y Galarza. Matías está detenido desde hace un tiempo por la causa judicial que lo liga con su padre, y en ese proceso, obtuvo el beneficio para poder visitar a su abuela, condenada por venta de drogas, en la cárcel de mujeres de Paraná, afirmó Laferriere. Mira más, Nair Galarza y otra detenida se pelearon y amenazaron de muerte, en sus pases del penal de varones al de mujeres conoció a Nair. Matías tenía el permiso por acercamiento familiar con esta señora que es la madre de Elvio Caudana, explicó. En el escrito presentado, se pide el acercamiento para profundizar la relación de noviazgo, añadió el letrado. ¡Suscríbete al canal!